Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema ¿Quién más te ha hecho un día? Ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana, tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Llego Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si tengo yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando 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 Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 queda Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura, tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 queda Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo cómo hay que ir Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura, me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludos a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 queda Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con aquella Tastura, yo te doy un veinte de diez Tastura, dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú quieres el sight Otra como tú mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sight Otra como tú mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú quieres el sight Otra como tú, mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, hey, lieue red Rúrbando la bocina de seguro Toro el de Donnie Taki y el disco duro Ulvi Romeo, queえば esta liga nos esome Dura, 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 duda Blacks change ¡Épico! ¡Salta en medio, K! ¡Suelo! Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crece en el amor, que anda a su alta igual que yo. Yo no sé, pero la noche está pa' desquitarnos otros chapas mal, no. Que yo también quiero joder, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pata abajo, sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta. Ella es fácil y vive en la oda. No está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo voy a sola. Batea pa' 500, siempre jota en la oda. Pon, pon, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer. La orden de cateo, la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso. Si está soltera, sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero. Y yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere joder, vacilar. Relata abajo, pata abajo, sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a colombiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a colombiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Si la ves en la disco con la de ella no te asustes. Puesta pa'l problema, así que no la busques. Déjala a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Ey, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre estiva, nunca quieta. Todas las moñas son violetas. El corazón no tiene dieta. Ey, pa' que ningún cabrón se meza. Se dejó en beat otra vez. Te ha pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo Nex. La nena está haciendo más tickets que el ex, eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hasta del party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ella, viva. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco. Ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Ella está soltera. Con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera. Con sus amigas revuelta. Papá a la disco ya nadie le rinde. Cuento. Bata ni la gaba, 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 gaba. Nunay, D-Y, Chris Yaday, Gaby Music. Dímelo Nino, D-Y, Dímelo Pina. Dímelo Nino, D-Y, 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 D-Y ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, yo estaba en la disco peleando y con ella me robo Yo estaba en la disco peleando Oh 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 Yo estaba en la disco peleando Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que este party no tiene fin, hasta y vamos, brinca la casa con tela, canta la suela, sube esa tela, así que me paso que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena que Mano arriba, yo no la venga, yo no la venga, yo no la venga, yo no la venga, yo no la venga Mano arriba, yo no la venga, yo no la venga, yo no la venga No puede estar mejor Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste, que me tiene loco, tanta soltura, ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera, aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Mano arriba, yo no la venga, sube Mi hogar llegando de Aruba, causando la temperatura, yo, te vi bailando lindo, de marita fuerte en la esquina, dije y parle vos ideas si no llegarán por el ritmo contco Que tú estás como, como pa, como pa, como pa, rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Que tú estás como, como pa, como pa, como pa, rumbear Pa' bailar lo caliente, de pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Su, su, su Ma, 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 Masivo Ma, ma, Masivo Ma, ma, Masivo Da, da, Dari Yankee, yo Ma, ma, Masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, Masivo Dari Yankee, yo, 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 yo Amén. 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 No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma No está como como pa, como pa, como pa, como pa Rumbia, pa, baila yo caliente De pali de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Que me tiene loco hasta esta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa las banderas Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la dejo Oh, eh, oh Saca y mata la mano en esa escena Mi vida llegando de Aruba Dosando la temperatura Yo te vi bailando en limón De marija fuerte en la esquina No hay pa' la emoción así Todos llegan por el ritmo Go, 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 go Y el día está como, como pa' como pa' No baila en lo caliente No hay pa' No hay pa' No hay pa' No favorece el sol Tu bronceado y el mejor No puedo estar mejor Su, 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 ma, 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 si, bo Ma, 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 si, bo Ma, 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 si, bo